En los caminos de mi vida he tenido la fortuna de gastar zapatos por muchos lugares del mundo. Para escribir las semblanzas de los cercanos que han fallecido, abrí un apartado especial en mi página en el blog, denominado Pots Morton. A excepción de los dos años de la reciente pandemia COVID-19, me ha tocado asistir a muchas de las honras fúnebres de algunos de ellos, vistiéndome de oscuro para darle más seriedad al acontecimiento. De acuerdo a tradiciones y costumbres de ciertas zonas de mi país, anteriormente se velaba en los hogares, acompañar a la familia, amigos, conocidos y vecinos de los dolientes. Toda la noche anterior a que el fallecido fuera sepultado, donde se demostraba devoción, principalmente con rezos y al siguiente día la misa de cuerpo presente, para proceder luego a sepultarlo o incinerarlo, según los deseos de los deudos más cercanos. No faltando, quienes de acuerdo a los gustos o última voluntad del finado, se hacían acompañar con música de mariachis o marimba, o la de su preferencia. Cambiaron los tiempos y surgieron las funerarias, velatorios o tanatorios, limitando la permanencia a horarios. Tanto de acceso como de estadía, argumentando principalmente temas de jornada laboral o de seguridad. Llegó la costumbre de la cremación o incineración de cadáveres, una práctica milenaria que consiste en quemar los cuerpos de las personas para disponer de ellos tras su muerte. Según los historiadores para muchas civilizaciones antiguas y contemporáneas, la cremación de sus muertos tiene implicaciones religiosas y sociales. En algunas épocas fue muy común, mientras que en otras civilizaciones fue prohibido por completo. Polvo eres si en polvo te convertirás. Una máxima que sea repetido por siglos, como una forma de definir lo que ocurre con nuestro cuerpo una vez acaba la vida. Como podemos observar brevemente, los rituales funerarios a través de la historia se han ido gestando desde los inicios de la humanidad. Estos rituales aparecen por la necesidad que tiene el ser humano de preparar y despedir a sus seres queridos, pero también por contar con la satisfacción de la permanencia del espíritu del fallecido, entre otros. Estos ritos han estado condicionados por diversos factores, como las creencias religiosas y la forma de afrontar la muerte de cada cultura. Es por esto que cada sociedad tiene una visión diferente sobre este fenómeno. Sin embargo, todas tienen puntos en común, velatorios, entierros, incineraciones, momificaciones, cremaciones, creación de monumentos o lápidas, sacrificios, etc. John Etzahualcóyotl, lo pregunto, ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? Nada es para siempre en la tierra. Solo un poco aquí, aunque sea de jade, se quiebra. Aunque sea de oro, se rompe. Aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Para todos llegará esa fecha. Y yo me he cuestionado cómo va a ser el día que deje de gastar zapatos y sea mi partida final, como decía Alberto Cortés. Pero sé, bien que sé, que en el viaje final escucharé el ambiguo teñir de las campanas. Surgen muchas preguntas sin respuestas, porque ya no estaré. Lo que sí sé es que he procurado vivir de acuerdo a mis valores religiosos, éticos, profesionales, intentando dejar a mi paso enseñanzas y buenos recuerdos. Por ello, seguro, más de uno, empezando por mi esposa, hijos, además de familiares y amigos, extrañará mi ausencia. He tenido la suerte de haberme desempeñado no solo como profesional, sino también como maestro y conferencista estrechando manos, sembrando en cada uno de ellos cebillas de conocimiento que se germinaron en todos difícil de determinar. Lo que sí sé es que a mí me movió la mejor de las intenciones. Esos me recordarán y tal vez algunos podrán darme el postrer a Dios. ¿A qué familiares les tocará asistir? Tengo un primo hermano que me dice si te mueres en Córdoba probablemente vaya a tu esepelio. Si es en Jalapa, no lo creo. Si es en cualquier otro sitio, desde ahorita me disculpo. Te acompañaré solo en el pensamiento. ¿Dónde me tocará el momento final? ¿Quién va a celebrar la misa? Será Dios quiera mi querido sobrino Rafa. Dijera un amigo, todo pasa, todo pasa, hasta la ciruela pasa. Y yo le he agregado y después de todo no pasa nada. Venimos, nos vamos y la vida sigue igual. Indudablemente habrá quien se encargará de incluir en el Potsmortem de gastando zapatos alguna semblanza mía como las tantas que redacté. Por mi trabajo en turismo, repito, he gastado zapatos por muchos sitios del mundo y he entregado infinidad de tarjetas de presentación que antes era usual. He conocido miles de gente y con varios he entablado amistad. Seguro a alguien se le ocurrirá la buena puntada de ponerme los zapatos más gastados que tenga como una especie de analogía de lo mucho que recorrí a lo largo de mi bendecida vida. Me contaba un amigo, vecino de mi ciudad natal y residiendo desde hace varios lustros en el Reino Unido. Que allá se acostumbra durante las exequias destacar las vivencias que los unió con el finado, sus mejores experiencias así como sus grandes cualidades y valores. En nuestra cultura nos estila aunque tengo un hermano de elocuente discurso que suele tomar la palabra en esos sentidos momentos. Quizá este tema tenga una dosis de prohibición. La muerte es la única certeza de la vida pues todos sabemos que nos vamos a morir pero no sabemos cuándo. Sin muchos dramas asumir la futura muerte ayuda a vivir el presente. Por eso si todos lográramos derribar ese tabú de la muerte quizás lograríamos disfrutar más de la vida. Esta reflexión la hice a insistencias de un amigo quien me sugirió ¿Por qué no haces un gastando zapatos sobre este asunto? Me gustó la idea y la desarrollé ¿Qué pasará o cómo será el día que deje de gastar zapatos? Finalmente ya no será importante quien me despida aquí el siguiente paso según mis creencias religiosas será el gozar eternamente de la presencia del creador Amén Jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque haya muerto vivirá y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre no morirá la 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 Gracias.